Tenemos una agenda, como dije la otra vez, súper interesante, pero para toda la familia y de todos los gustos, y en diferentes puntos de la ciudad. Empezamos con el anfiteatro, que es nuestro escenario mayor. Bueno, el sábado es folclore, Sierra Peteco, que realmente es uno de los artistas más impresionantes del país, porque realmente viene con una trayectoria gigante y a la vez lo escucha todo el mundo, más allá de nuestra generación. Los más chiscos y los más grandes. Sí, 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 han logrado. Un repertorio exquisito de música. Cancionero de Metido Carabajal es una cosa de locos. Y él es, además, es súper accesible, ¿no? Divino, divino. Y en Paraná tenemos, bueno, dos que no son paranaenses, que es Noé Telagorri y Luz Erasún, pero hace años que viven en Paraná, así que se merecen tener nuestra ciudadanía. Y van a hacer todo un repertorio de música litoreleña. Y el Chango Ibarra, que viene de la ciudad de Gualeguay, que también tiene una propuesta re linda del folclore fusión, digamos. Así que una noche, que espero que nos acompañe el tiempo. Bueno, y el domingo, el Cine Bajo las Estrellas, este clásico que viene hace años, que yo digo, qué buena la persona que se le ocurrió esa gran idea y que ninguna gestión la abandonó. O sea, todas las gestiones que han venido después de esa gran idea no han abandonado este ciclo que es tan importante para nosotros, que nos gusta, por ejemplo, que nos gusta el cine, digamos. Y que la propuesta sea para toda la familia. En este caso, la película de Yolena, yo princesa, que, bueno, una película para ver, rever y aprender. Y, bueno, nada, me parece que es para compartir. Una película bellísima. De esas películas que las volvés a ver y siempre encontrás algo nuevo. Y llorás un poquito. Sí, porque es una temática que está en boga y me parece que está muy bien hecha, muy bien cuidada. Fue un hecho real. Y que realmente todo el proceso que cuenta la película realmente fue así la historia de Luana en este caso. Y antes de la película vamos a ver un corto ganador del Fischer. Bien. Bueno, todo este fin de semana compartimos con provincia, con la Secretaría de Cultura de provincia, tanto el IAER como el Música por el Anfiteatro y con el Ministerio de Cultura. Así que este fin de semana tenemos toda esa cartelera que realmente es hermosa. El martes que viene empezamos con la Guriteca. Martes y jueves en el Balinario Municipal. Ah, eso está espectacular. De 17 y 30 a 20 o 19 y 30 para la Gurizada que vaya a jugar, a bailar y demás. Aparte se enloquecen, les fascina. Es impresionante, es un despelote maravilloso verlos disfrutar de la playa. Sí, sí, aparte, bueno, el Balinario Municipal que está... Está muy bonito el Municipal. Bellismo. Está muy lindo. Bueno, después viene, si no me equivoco, porque son tantas las fechas, ¿no? Sí. Está el humor ahí en la balconada que le decimos en el balcón de la Sala Mayo que empieza todo un ciclo de stand-up. No trajiste la tablet hoy. No, hoy no trajiste la tablet porque por ahí la memoria me funciona. Bien, bien. Está esto del humor en la balconada que le decimos, que realmente un escenario bellísimo, ese balcón en la Sala Mayo con el río ahí de... De fondo. De fondo. Y stand-up, que acá tenemos unos grandes stand-uperos en la ciudad que vienen trabajando hace muchísimo tiempo y realmente con trabajo muy copado, digamos. La otra semana viene lo del Puente de la Palabra, que también con unas propuestas muy hermosas. Ya más de... Bueno, en fin. Hay un montón de cosas que están dentro de la página del municipio, paraná.gov.ar. Eso hay que destacar. Está en los horarios, está en el lugar. Y nosotros estamos trabajando en el premate. Mañana ya nos vamos a Villa Guay. La semana pasada estuvimos en Federal. Realmente también un trabajo muy lindo, ni hablar de trabajar con los pares de, en este caso de Federal, con la gente de cultura de allá, con toda la organización que estuvo impecable y con varios artistas de tanto de Federal como del interior, de cerquita ahí de Federal. Y ahora nos vamos para Villa Guay. ¡Gracias!